Hola, mi nombre es Ana y trabajo para Community Partners y quiero hablar sobre nuestras clases de educación para compradores de vivienda. En nuestras clases le vamos a enseñar cómo leer el reporte de crédito y cómo puede subir el puntaje de crédito. Prepararemos para reunir los con su primer prestamista. Le enseñaremos a mantener su inversión. El costo de las clases son $45 dólares individual o $75 dólares por pareja. Háblenos hoy para más información. Gracias.